Lo que tenemos nosotros ahora en este momento es un monitoreo constante entre las oficinas de defensa civil de los distritos y el centro de operaciones de emergencia regional. ¿Qué tenemos que estar nosotros monitoreando? Que ellos hagan la evaluación de daños y esa evaluación de daños nosotros la hacemos el registro de CIMPAD y de acuerdo a ello cuantificamos cuántas personas podrían estar afectadas o damnificadas. Según ello determinamos que se ejecute la ayuda humanitaria de necesitarse usando ya sea el almacén central nuestro o el almacén de avanzada que tienen algunos distritos en aquellos lugares como por ejemplo Incahuasi, Illimo, Olmos que tienen almacenes de avanzada por parte del gobierno regional. Algunos medios locales mencionaban inclusive ya familias aisladas en la zona norte de Olmos ya muy cercana con Piura. ¿Qué información manejan? Sí, a ver, manejamos que el jefe de defensa civil del distrito de Olmos ha determinado que son aproximadamente unas 700 personas que han quedado aisladas, las cuales se las consideran afectadas. ¿De qué sectores se sabe? Sí, a ver, los nombres, sí, pero son de este sector que usted menciona que ha sido una vía de Carpón que es una vía que por la crecida del río me corta el acceso que ellos generalmente usan el cauce para tener un acceso a estos centros poblados. Entonces, como se ha activado, digamos, las micro quebradas y las quebradas que generan justamente este caudal, ha hecho de que este caudal tenga una crecida y ya se evite justamente el pase de los temas vehiculares. ¿Qué me corta? Me corta, obviamente, el círculo económico que tiene entre ida y vuelta de estos centros poblados, que son tres centros poblados que han quedado aislados. ¿700 familias o personas? Aproximadamente 700 personas, 700 personas son las que aproximadamente, considerando 4 o 5 personas por familia y que estas son las que han quedado afectadas por un tema de corte de vía, porque la vía, el cauce, es el que se usa como acceso. El alcalde distrital hizo mención de que se pueda afectar con un puente artesanal. Hemos tenido una conversación ahora mismo con el ministro. Le hemos dicho que estos puentes serían necesarios porque en tiempos de crecidas de río, estas pueden generarme una alternativa de poder, de no tener una, digamos, un aislamiento con estos dos o tres centros poblados que están hacia el otro lado de este río. ¿Pero es a largo plazo, a corto plazo, inmediatamente, qué se va a hacer? A corto plazo lo que se tiene es, a ver, la crecida ya ha bajado, ¿no? Grandemente ha bajado. ¿Por qué? Porque la intensidad es generalmente por el tema de la río. Bueno, ya no se están haciendo pasos por el momento, ¿no? Estamos nosotros en la evaluación, en la espera de la evaluación del comité distrital, para que ellos nos determinen cuál es la afectación. Entiendo que el jefe distrital está dirigiéndose en este momento para allá y desde ahí estamos nosotros monitoreando con el COEA, ¿no? Eso es lo que tenemos la información. ¿De acuerdo a la evaluación? Claro, recuerden que el distrito de Olmos tiene un almacén de avanzada por parte nuestra. No hace más de tres semanas le hemos abastecido con 10 toneladas de ayuda alimentaria, con entre bienes alimentarios y no alimentarios, y eso sirve para que ellos tengan una mejor respuesta de la más corta posible. El COEA, igual con el almacén, estamos predispuestos. Si es que hay una ayuda, digamos, un exceso de ayuda que ellos no puedan cubrir, nosotros vamos a atender. ¿Y en cuanto al paso, cómo están haciendo? A ver, en cuanto al paso, ellos están dirigiéndose para que nos digan cómo es la evaluación y si ya el mismo ya se puede tomar accesos para poder hacer este cruce, ¿no? Ase todavía se ha molestado. Claro, ellos nos tienen que dar la información, toda vez que son el ente oficial que nos registra en campo esta necesidad. ¿Hay otro reporte quizás en otro lugar? Sí, se ha tenido de... También Iguimo, por ejemplo, reportó por lluvias intensas, pero al ver que no se tuvo ni amplificados ni afectados, no se convirtió en una emergencia, ¿no? O sea, es Olmos principalmente. Olmos es la que tiene... Oye, tú no hemos tenido aún reportes, pero se está haciendo un reporte permanente con los distritos, ¿no? Pero se están activando las quebradas. Sí, claro. A ver, los distritos que están teniendo, o que se ha tenido, producto de estas lluvias intensas, entre ayer y antes de ayer, justamente son los distritos altoandinos, ¿no? En Caguas y Cañaris, por ejemplo, estos distritos sí han tenido, por la misma intensidad de las lluvias cargadas, ¿no? En cuanto a los milímetros, estas han afectado justamente las carreteras o los accesos de vías que, como ustedes comprenderán, no son accesos que tengan asfalto ni tengan concreto. Entonces, la escorrentía de estas aguas es la que me genera surcos y que en algunos momentos me hace... me evita justamente el cruce. Para eso se pide permanentemente la evaluación de los jefes de defensa civil para que nos determinen cuál es la afectación, cuál es la necesidad. Y si ellos tienen la capacidad operativa, recuerden que a más de un distrito se les ha otorgado maquinaria pesada como para que ellos puedan hacer intervención. ¿En Caguas y Cañaris hay damnificados? No, no han reportado damnificados, pero sí, obviamente, el tema es el acceso de vías, ¿no? Por los cortes. ¿Se han identificado las quebradas y se han activado por el distrito? Bueno, teníamos un pronóstico de posibles activaciones de quebradas en el distrito de Cañaris, ¿no? No hemos tenido un reporte a la fecha de activación de quebradas, pero el monitoreo es constante con ello.